Koichi, ¿por qué estás triste? Es que... Yukako me terminó. No te preocupes. Te ayudaré con eso. ¿Cómo? ¿Cómo, Shotaro? ¿En serio me vas a ayudar a superar? ¿Esta depresión que tengo ahora? No, no soy padre promedio. ¡Vámonos! ¡Mamitas pueblo! ¡Pueblo! ¡El Shotaro zape! Oigan, ¿desde cuándo hay mamitas Puebla y Morio? Desde que tu mamá empezó a trabajar ahí. ¿Qué?